AD7 devocional te presenta un mensaje de dios para ti de edgar redondo ramírez la devocional de jóvenes está titulada todo obra para bien 24 de septiembre y sabemos que dios hace que todas las cosas operen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos romanos 8 28 una de las cosas que no soy capaz de hacer es cocinar pero un día decidí hacerle un agasajo a unos amigos apenas estaba saliendo de la universidad y cuando eres un joven ministro crees que puede ser y hacerlo todo hicimos la masa disolvimos la levadura le pusimos los ingredientes combinamos todo y metimos el resultado en el horno la idea era preparar una deliciosa pizza pero todavía hoy no sé qué fue lo que pasó dentro del horno cuando se cumplió el tiempo y abrí el horno para sacar una pieza de aproximadamente media pulgada de grosor noté que mi invento tenía como 4 o 5 pulgadas de grosor aquello definitivamente no era pizza que pasó que no tuve cuidado al mezclar la levadura no seguí la fórmula y un solo ingrediente de año el resto y un solo ingrediente daño el resto del plato una deliciosa torta una rica galleta un par todos tienen una receta que debe cumplirse al pie de la letra ningún ingrediente de más ni uno de menos cada ingrediente debe contar con la proporción indicada pues juntos cooperan para que el resultado final sea exitoso lo mismo sucede con nuestra vida en su palabra dios proporciona la fórmula para el éxito de cada uno de nosotros y ha detallado los ingredientes y qué proporción se necesita de cada ingrediente no puede faltar ninguno deben estar todos cooperando para que haya un buen resultado muchas personas fracasan pero colocan su vida en el horno cuando aún faltan ingredientes otros muy a menudo no entendemos que algunos ingredientes por sí mismos tienen un sabor desagradable amargo y nos desanimamos cuando experimentamos la amargura de la enfermedad o el desempleo pero no más de desesperar dios lo mezclará todo y el producto final tendrá sentido hace un tiempo leí en la calle un lema que decía al final todas las cosas terminan bien y si no están bien es porque todavía no es el final por supuesto no podemos olvidar que hay ingredientes más importantes que otros puedes sustituir algunos pero en el caso en la pizza necesitamos levadura en la pizza de la vida no importa con qué decor es la tuya el fundamento el ingrediente insustituible debe ser dios él hará que todos los demás ingredientes funcionen como debe los dulces los salados y los amargos hoy el mensaje de dios para ti es no te desanimes cuando las cosas no vayan como esperas yo estoy haciendo mi obra en tu vida muy pronto verás los resultados gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao